¿Quién estará besando esos labios? Me tiene pensando yo antes no era así Seguro es un tipo más guapo que yo Ella era demasiado guapa para mí Dime de qué sirve toda esta misión Si al llegar no tengo con quien compartir Que no la perdiera mamá me avisó Y yo como un tonto fue que la perdí Ya no tengo a quien mandar estos lindos Ni con quien criticar tú antes de dormir Sus amigos dicen que es mejor que yo Y que se le ve mucho mejor así Y aunque duela es verdad Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echaré menos lo que hay por aquí Amanecí pensando en ti mi amor Entre tus fotos pa' ver cómo estás Vi que hace tiempo cambiaste de luz Vi que aún no borran las fotos no estás Les salió un recuerdo de nosotros dos De la noche desnudos bebiendo en el mar Y me puse triste al pensar que llegué a ganar Y que hay otro que ahora ocupa mi lugar Por lo menos ahora no te piden un foto Sentando en el cine o en un restaurante Y todas las cosas que querías hacer Que por ser que un saludo hubiese que cortar Ojalá que guardes el primer anillo Que pude comprarte con la música Y que me recuerdes como el primer día Y esto es el nuevo Corcel ¿Quién estará besando esos labios? Me tiene pensando y antes no era así Seguro es un tipo más guapo que yo Ella era demasiado guapa para mí Dime de qué sirve toda esta ambición Si al final no tengo con quién compartir Que no la perdiera mamá me avisó Y yo como un tonto fue que la perdí Que duela es verdad Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echa de menos lo que hay por aquí Por aquí Por aquí Y yo como un saludo Gracias por ver el video.